Eres mi bien, lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada? De tu dulce alma, que esto da sentimiento De esos hojasos negros, de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Y que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, ¿por qué te tengo yo en vida? No necesito ir al cielo, Tisú Cielma mía La gloria eres tú A lo mejor te olvido A lo mejor jamás A lo mejor te pienso Un poco más que más A lo mejor te llamo por la noche A lo mejor tú cuelgas mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Pero que no olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches No Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así Nunca fui el amor De tu vida Pero ¿quién olvida el amor de su vida? En un par de días En un par de noches No Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así Nunca fui el amor De tu vida No Por quéendo Ahora No No